Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Tilebookcerado, si estamos en un nuevo video con su entorno Buah, eh... Buah, ya paso, ya paso Es que he intentado hacer la presentación del video ya 5 veces Ya paso, tío Estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En el cuadragésimo segundo episodio de mi serie survival Y... Pero nada, pero nada de este inicio, lo siento Pero nada, es que ya estoy hasta los huevos de repetir la intro, tío Entonces, bueno ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? En este episodio Vamos a estar aplanando un poco el mundo O sea, no aplanarlo porque el mundo ya lo tenemos aplanado Pero lo que vamos a hacer va a ser, como veis Este bloque es el límite 100, ¿vale? O sea, el límite este es el 100 Y si nos vamos a la otra punta Vamos a ver que es el menos 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cubo que he hecho actualmente La superficie que tengo aplanada actualmente Es de menos 100 Coordenadas Menos 100, 63, menos 100 A 100, 63, 100 ¿Vale? Hay unos pequeños chunks que aún los tengo que minar Pero por lo demás todo ok Entonces ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Como veis, el suelo es de piedra ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser sustituirlo por césped ¿Vale? Esto es lo que vamos a estar haciendo hoy Y diréis Oye, ¿solo esto? Sí, solo esto Diréis, pero eso es muy poco Tranquilos que Yo por lo menos voy a estar aquí unas cuantas horas Yo os lo digo De aproximo más o menos 4 o 5 horas Haciendo esto Y bueno Dad las gracias que no os he enseñado Como mino los chunks uno por uno Porque bueno, como veis Ya hay algunas zonas que he avanzado un poco Y he ido carcomiendo un poco el mundo Pero sin ningún tipo de orden O sea, evidentemente siguiendo los límites Porque lo que quiero es Aplanar el mundo en una superficie de Mil por mil Es decir De 500, 500 a Menos 500, menos 500 ¿Vale? Entonces me haría mil por mil Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser una superficie de 200 por 200 Y diréis Hombre, pues ya llevas el 40% No, no, no llevo el 40% No, no Debo llevar 10% como mucho Pero como mucho, eh Con mucho Y esto Minar aquí han sido horas y horas Y bueno Me he flipado, ¿verdad? 10% Esto no llega al 10% Ni broma Mucho menos Habré hecho Así que No sé cuándo lo voy a hacer Seguramente cuando Haga streamings Que sé que últimamente Lo estoy diciendo mucho O sea No estoy diciendo Nada de que voy a hacer streamings y tal Estoy diciendo mucho que Estoy dejando mucho caer la idea De que voy a hacer streamings Actualmente no puedo por mi ordenador ¿Vale? Pero en un futuro Tal vez Seguro sí Y pues los streamings En un inicio Serán farmeando y tal Y para Para los vídeos Y yo qué sé Jugando PvP con subs O lo que sea No sé Ya veremos Tampoco Tampoco quiero generar hype De manera innecesaria Porque lo de conseguir un nuevo PC Como que Va para largo ¿Me entiendes? Va para bastante largo Entonces Bueno pues nada Lo que voy a estar haciendo va a ser Ahora estoy Limitando un poco La zona ¿Vale? Para saber Para no Para no empezar a extender demasiado El césped ¿Vale? Para no equivocarme Y en cuanto lo haya limitado todo ya Pues vamos a empezar un poco Con los timelapse No vais a ver un timelapse O sea No vais a ver el timelapse De 4 horas Es decir No voy a coger las 4 horas Y voy a hacer un timelapse Sino que voy a grabar Pues Una pequeña parte Y pues yo que sé Os dejaré una pequeña transición Para que no quede Un corte seco Y pues eso Así es como aplanaré No lo grabaré todo Voy a grabar solo una parte ¿Vale? Una gran parte de hecho Pero no lo voy a grabar todo Y pues nada Este episodio evidentemente Me ha llevado mucho tiempo Porque aplanar toda esta superficie Pues lleva mucho tiempo Este episodio lo estoy subiendo también Porque me lo pidió un suscriptor Que subiera Como terminaba de aplanar Todo lo que tenía que aplanar En un solo episodio Y Te voy a ser sincero Si hiciera un vídeo de ese calibre Pues Podría estar tranquilamente Un mes sin subir vídeos ¿Me entiendes? Entonces Pues Por eso voy a ir haciendo vídeos Así como estos En los que os vaya avanzando Un poco lo que he ido haciendo Así que nada Dicho esto No tengo nada más que decir Enter Timelapse Gente ¡Gracias! 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 Ya habría terminado de minar un poco Lo que sería la capa 63 ¿Vale? Ya sabéis que la capa esta Que tenía lo que vendría a ser piedra Pues ya la he minado toda Y ahora lo único que tenemos que hacer Es colocar césped Entonces os lo digo Porque si veis que dejo de Minar bloques de piedra Para poner césped Es por eso ¿Vale? Porque ya estamos en la segunda fase Ya llevaré dos horas tranquilamente Porque además aparte de minar esta pequeña capa He estado también minando la parte de un chunk Bueno, de unos cuantos La verdad Una pequeña montañita que había por ahí suelta Y lo cual me ha llevado media hora Un poquito más Así que nada Estoy aquí dándolo todo Gente Espero que os esté gustando el episodio Al fin y al cabo Estos episodios no tienen más Soy yo aplanando el mundo O sea No tiene más Es lo que voy a poner en el título Y es lo que voy a hacer aquí Así que nada Ya sin más dilación Dicho esto Sigamos con el Time Lapse ¡Suscríbete! 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 Pues nada gente Ya estamos aquí terminando de poner los últimos bloques Ahí estamos Venga, ponemos unos cuantos más Venga Rellenamos esto Y bueno, no sé si habréis notado un cambio en mi voz Espero que no Yo no he notado ninguno Bueno, claro Tal es porque Pues soy yo mismo Y no lo noto Pero espero que vosotros no notéis ningún tono de voz distinto al anterior Y pues nada Estoy ya aquí ¿Vale? Ya he terminado de colocar todo lo que vendría a ser la tierra y tal Y telita, telita Hemos colocado ya el césped Lo hemos hecho todo bastante bien Lo cual Lo cual me mola La verdad Porque Porque yo creo que Era algo necesario que teníamos que hacer ¿Vale? Era algo que tenía pendiente De hace mucho Y haberlo hecho Justo hoy Pues la verdad que Me ha molado Madre mía Tengo la garganta fatal Lo siento, eh gente Pero es que no Es que no puedo hacer nada Entonces Esto es lo que Habríamos hecho ¿Vale? La verdad es que Bastante guay Bastante guay Me sorprende que Me tienes minecraft a 16 chunks En mi survival Pero bueno Una sorpresa Bonita Entonces Nada Como veis Lo he llenado todo de beacons Con bloques de oro Que ahora mismo Tienen velocidad 2 Pero antes tenían Heast 2 ¿Vale? ¿Por qué velocidad 2? Pues para colocar los bloques más rápido Y pues nada Este Este sería el vídeo ¿Vale? Aplanando un poco la primera zona Que no sé cuánto es Tendréis que hacer O sea Para calcular el porcentaje Tendréis que hacer 500 por 500 Luego Eh No 500 por 500 no Tendréis que hacer 1000 por 1000 Luego 200 por 200 Y coger El 200 Lo que te dé El 200 por 200 Coger eso Entre el 1000 por 1000 Y ese es el porcentaje que llevo ¿Vale? No sé si me voy a acordar Luego de ponerlo Espero que sí Espero que lo podáis ver por aquí Que porcentaje llevo De lo que yo quiero aplanar Y Pues nada Me despido ya Porque me duele bastante La garganta Así que Nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y Pues me despido aquí Con mi armadura demoníaca Que conseguimos en el Anterior episodio La verdad Bastante chetada Y Pues es que no tengo nada más que decir Gente Eh Espero que os haya gustado este vídeo Se si Dejad un buen me gusta Ahí Pensaba que iba a poder hacer Un cuadradero Bueno Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima Adiós